Pues miren amigos es algo muy emotivo lo que estamos viendo, aquí estamos viendo a nuestro amigo Chava de aquí lo vi Pues estamos obsequiando algunos dulces que compramos en el poblado San Rafael Es un muy buen detalle, es algo muy padre lo que se está realizando en este momento Es algo muy emotivo Los más pequeños hablarán Tarahumara solamente, ya los más grandes si comienzan a hablar el español Si gustas que compañero decirle a los niños pues que en Tarahumara que es un gusto estar compartiendo esta tarde con ellos Y que pues estamos muy felices de estar obsequiándoles estos pequeños presentes Y que pues les deseamos mucha paz y mucho amor ¡Hola! ¿Cómo estás? Tien ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Raúl Raúl ¿Vas a la escuela Raúl? ¿En qué año vas? ¿Qué? ¿En qué año vas? Kinder Kinder ¡Kinder! ¡Qué bueno Raúl! ¿Cómo te llamas hijo? Carlos ¿Carlos? ¿En qué año vas Carlos? Tercero Tercero, qué bueno ¿Cómo te llamas? Javier ¡Javier! ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienes Javier? Tito Tito Quince Quince ¡Ah! ¡Felicidades Javier! Estás bien grandote mijo ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto ¿Cuántos años tienes Alberto? ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a jugar jugador? ¿Sí? Sí ¡Qué bueno! ¿Y tú cómo te llamas? Víctor ¡Víctor! ¡Qué buena onda Víctor! ¿En qué año vas Víctor? ¿En español? Kinder 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 ¡Qué bueno! Me da mucho gusto estar contigo Víctor ¿Tu chocolate? ¡Qué bueno! ¡Mira qué rico! Esperemos que se llenen de energía Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós Chibam! ¡Chibam! ¡Chibam! ¡Gracias! 1